Música, baile, ejercicios, abrazos y ritmo son ingredientes esenciales para que el ánimo de las personas enfermas o de sus familiares se sobreponga y haga más llevadero el momento por el que atraviesa. Actividades artísticas que se realizan a través del programa Sonreíste en siete hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, tienen como objetivo brindar un ambiente de motivación a los pacientes y acompañantes. Son muy emocionantes, cosas que no se espera uno en un hospital, porque se supone que un hospital es tristeza, es dolor, pero ya con este tipo de acciones lo ve uno de manera diferente. Porque la risa y la sonrisa benefician la salud de quien se permita descuajaringarse en el momento, simplemente porque estas dos acciones combaten el estrés y la angustia. Música, baile, ejercicios, abrazos y abrazos. Música, baile, ejercicios, abrazos y abrazos. Los niveles de estrés de cada paciente o familiar disminuyen a través de lo que han vivido. Bueno, de cuando nosotros nos presentamos, después de eso quedan más relajados. Personas con cáncer, diabetes, tumores o alguna enfermedad crónico-degenerativa tienen un rato de esparcimiento todos los días en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en donde se procura a los asistentes con risas, música y baile. Hay pacientes que están en sillas de ruedas, que si quieren, o sea, en el momento de que escuchan la música son capaces hasta de pararse a bailar en ese momento, y son momentos que no puedes captarlo con la cámara porque suena espontáneo, o sea, no te imaginas la reacción de la gente. Pues es un programa muy humano, humanitario o humano, porque sí reflejamos los resultados al final. El programa Sonreíste se realiza en áreas de hospitalización y salas de espera. Ello ayuda a disminuir los niveles de estrés en los pacientes, tanto en niños como en adultos. Con información de Verónica Torres Lizama, Ivanesa Dávalos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.